¿Qué tal, amigo? Me pregunto qué horrores nos encontraremos en esta... Te conozco. Los sectarios son unos putos narcos. Cultivan flores, las procesan y las preparan para hacer gozo. La vieja cervecería es el último paso del proceso. Acabar con ese lugar les hará mucho daño. No sé cómo agradecerte. 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 Todo lo que has hecho por aquí. Menos mal que has liquidado a Jacob. Para mí, eres un chanta. Si encontramos una barricada, ten cuidado. Venido del barrio. No sé cómo agradecerte. No sé cómo agradecerte. ir en coche. Hace unos años vi a Joseph Seed en persona. Espero que conducirse te dé mejor que disparar. Era broma. Intento tener más tacto. ¡Sin piedad! No me sentía así desde Afganistán. ¡Ahora estaba aquí abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!